miren eso suje muévete qué bella o sea me recuerda tipo películas de hola la gente como andan espero que se encuentren exageradamente bien señores el día de hoy voy a estar visitando uno de los lugares que más me han estado recomendando visitar y es nada más y nada menos que el jardín botánico y también obviamente por ahí alrededor es que hay un parquecito vamos a hacer un recorrido por todos esos lugares hoy y bueno antes de comenzar el día gente vamos a desayunar miren esta hermosura que está por aquí unos pequeños o bueno deditos de queso como palitos de queso como le conocen por acá pero miren no 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 esto se ve otro nivel dale echarle el diente quiero ver cómo queda por dentro no 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 te voy a grabar comiéndote el tequeño no 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 echarle el diente para ver cómo queda por dentro ok bueno miren aquí cómo está el nivel de esto por dentro gente para comenzar el día con energía y miren esto gente un pastelito de pizza ya se lo voy a mostrar pizza tal cual por dentro el puro hasta puro nivel puro nivel de mis pastelitos este es el preferido bueno gente listo ya ahora sí con baterías ya ahorita les voy a mostrar todo lo que son entonces el jardín el parque todo eso racias para el futuro osierry los también Bien, bien gente Y justo ya aquí Bueno, como pueden ver La tremenda fila que hay para ingresar aquí Bueno, vamos a ver si Bueno, vamos a intentar hacerlo Vamos a ver si avanza rápido o qué Gente, información importante con el tema de los horarios Miren, abrimos todos los días de 9 de la mañana a 4 pm Aquí hay información Bueno, con respecto a que no se puede ingresar con mascotas Por lo que estoy viendo por aquí también Cuidar las plantas Espacios de reacción pasiva Muy posiblemente entonces con el tema de las zonas verdes Lúdicas, lo que es posible Uso, no es posible Uso de balones, nada de eso O sea, intentar venir como con lo más ligero posible Y justo, bueno Son ya las 3 y 37 pm O sea, estamos casi, casi, casi Que en la hora Bueno, ya al límite para ingresar Pero estamos a nada Estamos ya a nada Así que bueno Vamos a hacer aunque sea un recorrido Bueno, express Pero ahí estamos Ya el vigilante está, bueno Contando a las personas que pueden ingresar Ya por el tema de la hora Ya bueno, no No se va a poder ingresar por muchas personas Pero nosotros creo que sí Entramos en la colada Bueno, ya Estamos a nada A ver Esta no la dejen pasar Esta no la dejen pasar ¿Qué poco vas a tomar? 36, 3 Gracias Ok, primeramente Allí De hacer una toma de datos Muy básico Segundo filtro por aquí El tema de lo que es la Bueno, la bioseguridad Súper importante Vamos a Lavar las manos Bueno Esto es lo primero que me recibe Junto con entrar aquí A lo que es el jardín botánico Algo que me llama la atención Es que utilizan el agua Que bueno Bueno Para como no desperdiciarlo Va justo por aquí No sé si esto mismo Se utiliza para regar Este tipo de plantas No lo sé Pero bueno Miren Esto por aquí Por dentro Está bastante Bastante genial Así que Vamos a hacer un recorrido Lo más Genial que podamos Ok, ok, ok Bueno Yo creo que Oficialmente ya Ahora sí Estamos propiamente Dentro De lo que es El jardín botánico Tenemos por aquí Una sala de lectura Y cultura Miren que Cool Está esto Por aquí Me da la impresión Como de estar entrando En otro lugar Totalmente Diferente O sea Es como Algo así Algo así como Entrar por decir Como a la prehistoria Este mechoncito ¿Qué le pasó? Bueno Algo así como Entrar tipo Prehistoria Como un parque No sé De parque jurásico O algo por el estilo Y bueno Está súper genial Muy bien Y aquí están Todo lo que son Las etapas Del parque Bueno Del jardín botánico Miren Aquí se puede ver Como que una apreciación De todo el mapa Tenemos todo Lo que es por aquí Todo lo que está Comprendido Esto Guau Aquí está el mapa Bueno Mucho más claro De todo lo que es El jardín botánico Propiamente Vamos a ubicar Estamos nosotros ¿Dónde está la entrada? Ok Nosotros ingresamos Justamente por aquí O sea Estamos en esta área Y vamos a hacer Bueno Emanuel es el que ya Más o menos sabe ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Así o cómo? Vamos a empezar así Ok Ok Bueno Vamos a hacer entonces Este recorrido Así por todo Todo el parque People 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 Today We are going to have A really Really Special Video I'm here At the Jardín Botánico It's a really nice place Here in Medellín That everybody Told me something Like I have to come to here So today I will going to visit Here Ok Miren 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 Estamos entrando Está como En verdad Tal cual Un bosque O sea Me recuerda Tipo películas Se llama Bosque dentro de la ciudad Se llama Este pedazo Wow Es que Es que De verdad O sea Hace crédito al nombre Tal cual Hace honor a su nombre Porque miren Como está Esto O sea Como entrar A una montaña Tal cual Literal Me hace sentir Como si estuviera Como en tipo Jurassic Park O sea Algo como que En cualquier momento Puede salir por ahí Un dinosaurio O algo por el estilo Pero está Espectacular Esta parte Por aquí Miren Todo esto No Que genial Que genial Esto Algunos datos Curiosos Dos El superior Es el techo Del bosque Donde se encuentra La mayoría De las copas De los árboles Aquellos árboles Que sobresalen De este estrato Y que resisten La luz directa Se llaman Emergentes Otro por aquí A ver Sotobosque Es la capa Más húmeda Un ambiente Ideal Para nuevas Plántulas En desarrollo Y para las hierbas Que ayudan A proteger La capa Superior Del suelo Wow And check it out This information People To understand Better About this Interesting place Epa Miren Manuela ha cantado Aquí en esto Orquídeorama Orquídeorama Orquí ¿Cómo es? Orquídeorama Él tiene forma De orquídeas Miren Esta interesante Estructura Con forma De orquídea Orquídeorama Que cool Vamos ahora Hacia acá Hacia donde quieres ir Where do you want to go? Ok Miren Los lugares Que tenemos Por visitar Por acá Y vamos Seguimos el recorrido Ok gente Miren Ya va El tamaño Que tiene Esta iguana Que está aquí Y se ve bastante Tranquila Es tranquila Miren que Que hermosa Esta No 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 Que bella Ok bueno Segundo Miren De que nivel Esto Biodiversidad Junto a las plantas Algunos de los animales Que hacen de este Humedal Su hábitat Permanente Son iguanas Tortugas Sapos Peces Y patos Que genial Esto Y están todos Aquí justo En la orilla O sea miren Wow No dice No dice aquí Como que Que tipo de animales No dice que tipo De peces Exactamente son Pero miren Efectivamente Lo amplio Que es Toda esta parte Por acá Que cool Parecen Gabiotas ¿Verdad? Garza ¿Qué se llaman? Oh miren Esa garza Wow Hasta ahora El recorrido Va Súper espectacular Me quité el tapabocas Un momento Para poder hablar Un poco mejor En serio Gracias mil Por las recomendaciones Que me están Haciendo De estos lugares Si consideran Que hay otros lugares Que les gustaría Que estuviera visitando Déjenmelo por aquí En la parte De los comentarios Que bueno Tengo una lista De pendientes Genial Gracias a ustedes Gente La verdad Ah Y si han llegado Hasta esta parte Del video Por favor Recuerden suscribirse Que es bien Bien importante Ya que estamos A nada de llegar A los 100 mil Suscriptores Y algo interesante Aquí Miren Tips Para el tema De lo que es Sembrar Cosechar Necesitas Espacio con luz solar Acceso de agua Tierra bien abonada Recipientes reutilizables Ay que genial Toda esta parte De lo que está Por aquí Con el tema De lo que son Las plantas Miren esto Como tipo Enredaderas Muchos tipos De plantas Diferentes En un mismo sector Sabilao Wow Aquí se ve de todo Que espectacular Este lugar En serio Que cosa Tan genial Todo esto Por aquí Y esto es lo que Están dibujando Gente Miren Que genial O sea Ellos llegaron Vieron aquí El lugar Se instalaron Y Dejan que El arte Simplemente Se plasme En el papel Que cosa Tan genial Miren esto Otel Para abejas Solitarias Miren esto Solamente abejas Solitarias Están casadas No No pueden Entrar aquí Que genial Que genial Esto Miren esto Gente Que tal Este sembrado Y va aquí Cool Que cool Esto Miren Wow Aquí debe de haber De todo Bueno aquí va Guía turístico Indicándonos Hacia donde Vamos a dirigirnos Ah Miren lo que es La cuna Y todo eso En el desierto Bueno vamos a darle Vamos a darle Suje muévete Esto es la casa de Suje No esto está genial Viste Esta partecita de aquí Allá viene El explorador Oscar Oscar el explorador ¿Cómo te sientes Oscar Aquí en el jardín ¿Qué te parece este lugar? Bien Y ya se me acabó Ah Bueno ahorita Buscamos donde recargarlo En el principio En el principio De todo esto Pues ahí Pude recargarlo O sea le eché Jabón Y ¡Listo! Ok Miren Miren Este tipo De cactus Que están aquí Miren todo esto Y que interesante Estos que están aquí Mira la forma De estos Guau Que interesante Estos Son cactus Pero varios tipos De cactus Esto si es un cactus Todos son cactus Creo Miren todo esto Guau Uff Hey ya va Miren Esto que está Acá Dentro Ya va Que nivel Me encantan Los lugares Que tienen Como que Las piezas Originales Del momento Porque esto se ve Que tienen como Mucho mucho tiempo Y tienen la sensación De que realmente Tenía este tipo De maderas Aquí Este ferrocarril Realmente no estoy seguro Pero parece que sí Y miren Todo el nivel De detalle De las construcciones Antiguas Yo creo que la verdad Este tipo de cosas Realmente siempre Como que me cautiva Mucho Todo lo que es La ingeniería Antigua De como elaboraban Las cosas Macizo Todo esto 100% Parece hierro Miren Ni pensar que En algún punto Muy seguramente Alguien Trabajó O se subió Aquí En este vagón Prohibido viajar En este lugar Un curioso mensaje Wow Está como Actualmente Habilitado Como para Especies de Cafetín O algo Por el estilo Por lo que estoy Viendo Exacto Miren Tal cual El vagón Café Y dulcería Que Genial Pero ahorita Por lo que me parece Está cerrado ¿No? Y sí Bueno Aquí hay personas Que vienen A disfrutar Pasar el rato Aquí Comer Algo chévere Un lugar Como para Para estar Wow Gente Que hermoso Esto Miren Que genial En serio Que espectacular Que hermoso Que bonito Esto Bueno Justo saliendo Del parque Miren lo que vimos Por acá Que me provocó Y aquí Aquí Este Angie Bueno Ya le echo El diente En Manuel Ni les cuento Miren eso Está buenísimo Esto es Esto es con Esplenda No vayan a pensar Que esto es Esto es algo Esplenda Pura esplenda Wow Gente Bueno Ya salimos justo De lo que es El jardín botánico En serio Espectacular Me encantó El sitio Creo que Es de esos lugares Donde uno puede ir Recurrentemente Y todavía Puede como que Ver lugares Que no habías visto Y pasar un momento Agradable Un momento ameno Momentos diferentes Sin lugar a dudas Voy a estar viniendo Nuevamente por aquí Con el director De cámaras Si o si Estoy seguro Que le gustaría bastante Y justo En este momento Estoy En el frente De lo que es El parque Norte Que era como Un destino Que Imanuela Nos había dicho Que bueno Por lo cercano Que está uno de otro Pues podíamos hacer Doble recorrido En un solo video Pero Está cerrado Ya que tiene El mismo horario Es exactamente El mismo El mismo Exacto Bueno El mismo horario De el jardín botánico O sea Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Ya está esto También cerrado Entonces bueno Lo vamos a dejar Para otra ocasión Miren la elaboración Hasta formita Le hace Mira 2000 Que elegancia Que elegancia Esto Otro El tuyo El tuyo De qué Colita De colita Por favor Bueno gente Vamos a darle El visto bueno A esto Ya vieron la elaboración Está de verdad Espectacular Vamos a entrarle aquí De colita De colita De colita De una colita Opa Está sabroso Libón 2000 Pesito Gente vean todo esto aquí O sea Intenté resistirme Pero no puedo Así que vamos a ver A ver si se resbala Como tal Vamos a ver Ya va Miren miren Gente cool Que se acerca a saludar Que genial Bien 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 Todo chévere Bien bien Gente tremendo Tremendo Recorrido De verdad Hasta este punto Hay muchísimo Por ver Muchísimo Por hacer Aquí En el centro En serio Muchas Muchas gracias A la persona Que se toman El tiempo En dar Sus recomendaciones And Really Really Thank you So much For the people Who is watching The video Until this time Please Don't forget Suscribe Gente Estamos A nada A nada A nada A nada De llegar A los 100.000 Suscriptores Gente Y bueno Yo voy a estar Dejando ya El video Hasta este punto Y como siempre Les digo Gente Comentenlo Compártanlo Y suscríbanse Adiós Adiós Adiós